Y vamos con nuestra sección de Tip Express, usted dirá, ¿qué vamos a contarle ahora? Pues siempre cosas que le funcionan. Hoy vamos a hablar de la utilidad que puede tener el agua oxigenada. Si bien se ha dicho que ya no es muy buena ponerla directamente en las heridas, pero sí la podemos utilizar para muchas otras cosas en casa. Y vamos a comenzar con el primero, los cepillos de dientes. Si bien sabemos, tenemos que cambiarlo. También algo muy importante y que muy pocas personas saben, es que tenemos que desinfectarlo cada semana. Sabemos que en la boquita tenemos muchos gérmenes y después de cepillarnos los dientes no es suficiente con enjuagarlo o lavarlo. Así que aquí le vamos a enseñar cómo debemos de desinfectarlo con agua oxigenada. Vamos a agarrar un pequeño vasito, tacita, lo que usted tenga en casa, y vamos a ponerle agua oxigenada. Aquí nosotros tenemos el ejemplo, lo va a llenar de agua oxigenada y va a meter su cepillo de dientes. Va a dejarlos un ratito ahí, por lo menos unos cinco minutos, para que eso se pueda desinfectar. Va a ver cómo sí tenía muchas bacterias, porque saca la fumita, ¿verdad? Que es representativa cuando tenemos alguna herida y pues está infectado. Así que vamos a dejarlo alrededor de cinco minutos. Muy importante, recuerde que eso se tiene que hacer cada semana para procurar que nuestro cepillo de dientes, en vez de proporcionarnos bacterias, sí cumpla su función, ¿verdad? De poder limpiar nuestros dientes. Posteriormente, pasado esos cinco minutos, nosotros tenemos que aclararlo con abundante agua del chorro o del grifo, o puede también en un vasito de agua, pues poner agüita y metemos los cepillos. ¿Para qué? Para que puedan limpiarse después de haber estado en el agua oxigenada. Ahora, los limpiamos, los dejamos otro ratito ahí y así procuramos que no se cepillo de dientes. Incluso recuerde también hacerlo con los de su familia, con los de su hijo. Realmente puede durarnos ese mes, que es lo necesario utilizar un cepillo de dientes y está totalmente desinfectado para la siguiente semana. Ahora hablaremos del otro uso del agua oxigenada y este yo creo que nos va a caer súper bien. A los que tenemos niños o somos un poco descuidados y siempre manchamos la ropa. Cuando tenemos manchas en la ropa que decimos esto ya no se va a quitar, casi siempre son las manchas un poco fuertes como las de café, las de vino, que se impregnan demasiado en la ropa y después se vuelve un poco complicado hacerlo. Pues bien, súper sencillo, vamos a agarrar un algodoncito, vamos a quitar el exceso. Aquí se puede dar cuenta que la manchamos intencionalmente para que vea que sí. Vamos a quitarle el exceso y luego vamos a hacer una mezcla súper sencilla. Vamos a poner en un rociador, de esos los venden en esas tientas de que vale todo un dólar. Pues ahí lo vamos a conseguir, un rociador o también en el mercado los podemos encontrar. Vamos a poner la misma cantidad que ponga de agua oxigenada, la misma cantidad vamos a poner de detergente líquido o del jabón que nosotros ocupamos que sea líquido. Así va a quedar una fórmula parecida a esta, nosotros solo pusimos un poquito para poderte mostrarlo. Lo mezclamos y pues queda obviamente un poco más líquido, no tan denso como lo era el jabón. Luego vamos a rociarlo directamente en la mancha. Espérame, espérame, quiero que se vea para que usted se dé cuenta. Ahí va a salir el jaboncito. Vale. Y después con el mismo algodoncito, con el otro algodoncito limpio, vamos a esperar un ratito a que quede ahí. Vamos a ponerle un poquito más para que haga su función. Recuerde, no lleva mayor ciencia que un poquito de agua oxigenada y jabón regular, por eso es que se hace la espumita. Esto es clave porque así, mire, comienza a hacer su magia. Usted va viendo que se va quitando la mancha y sobre todo que si le queda un poquito más, pues le tiene que dar otra pasadita porque hay manchas que ya secas, cuesta más quitar. Entonces, esta puede funcionar a la perfección. Vamos quitándola. Mira, se va quitando aquí. Y lo vamos pasando. Obviamente, ahorita va a quedar de este color porque está húmedo, porque nosotros le pusimos la mezcla. Así que vamos a ponerle un poquito más. Y así usted se asegura de que antes de poderla lavar, pues usted ya quitó la mancha y ya se asegura de que eso no va a quedar ahí impregnado. Aparte, también sirve para quitar malos olores. Algunas manchas se quitan, pero la ropa queda con un olor súper fuerte, súper feo. Pues entonces también aquí nos estamos asegurando de que se quita esa mancha. ¿Ve? Eso ya solo es de lo mojadito. Ya la mancha se quitó. ¿Se acuerda? Era bien café. Ahora sí ya se quitó. ¿Ve? Incluso aquí nosotros nos vamos dando cuenta que ya se va quitando. ¿Ve? En el algodón. ¿Cómo quedó el primero algodón? Por ahí lo tenía. Estaba así. Y ya el otro, mire. Ya quedó pues prácticamente blanquito. Así que eso le puede funcionar muchísimo cuando hablamos de manchas de ropa. Y lo segundo es súper importante. Cuando hablamos del cuidado de mesas de vidrio, también en algunos casos de algunos espejos, que es algo bien delicado, ¿cómo nosotros podemos quitar eso? Mire, con agua oxigenada. Y aquí no vamos a mezclar ni agua ni nada. Simplemente directamente el agua oxigenada. Vamos a poner un poquito, ya que tenemos esta mesa de vidrio. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Aquí está. Y ponemos aquí un cachito. Normal. Y con un papelito de los que tenemos, estos para la cocina, esto sale espectacular. Usted comienza a fregar así. Como a veces se habla, digamos, en los espejos que se haga con periódico, también se puede hacer. Y aparte, ¿sabe? Aparte de limpiar y que la mesa pues quede súper brillante, bonita y sin ninguna huella, también nos estamos asegurando de limpiar la superficie. O sea, si tenemos niños chiquitos que ahorita están como en el tema de andar chupando todo, también se meten todo a la boca, esto puede funcionar mucho. Obviamente, limpiar súper bien la superficie, dejarla sin nada de agua oxigenada. Y así nosotros comenzamos a ver la diferencia. Hay cosas y hay trucos que a veces nosotros vemos en algunas casas y decimos, ¿cómo es que es tan brillante su mesa? Pues hay trucos chiquititos que nosotros aquí siempre le vamos a compartir en Ola El Salvador. Así que mire, una mesa brillante y sobre todo libre de bacterias, usted la puede tener con el uso de agua oxigenada. Esperamos que le haya funcionado muchísimo y sobre todo que haya aprendido. Los cepillos, la ropa y los objetos de vidrio se pueden limpiar con agua oxigenada. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Ola.